Este fin de semana se llevó a cabo una jornada más del proyecto Camaleón dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, quienes bajo la supervisión de la monitora de deportes Alicia Avertedor y acompañados por sus padres han disfrutado de la zona del río Genal en Gauzín. La delegación de medioambiente del Ayuntamiento de Manilva que dirige Laura López, organizadora de estas gratuitas excursiones, había preparado un recorrido por la zona, juegos relacionados con el medioambiente y un refrescante baño en el río. Un total de 14 inscritos acompañados por sus familiares han podido disfrutar de este proyecto que esta semana pretende llevar a todos los interesados a disfrutar de una jornada nocturna de avistamiento de estrellas y constelaciones. La idea ha querido felicitar a todas las familias de la localidad que han participado en este proyecto tan interesante que cuenta entre sus objetivos con la concienciación de las nuevas generaciones sobre la necesidad del cuidado de la naturaleza y agradecido la colaboración de Alicia por su buen hacer junto a las familias.